donde raza como anda buenos días bueno para mí son buenos días que andamos con el mateo ya no es nevora raza si ya no alcanzaba a meter esta madre raza la camioneta tengo que meter al rato ahorita voy a ir a por otras trocas que tengo en el restaurante y esto se hace así en raza se abre el pasito y fuga se cierra para que se caiga, ahora si wey subete bueno raza ahorita voy a ir por la otra troca que trae la pala, ahorita vamos a paliar me van a llevar a paliar un rato a ver que chingado sale, a ver si hombre le parto la madre en un tubo fuga ya andan limpiando las carreteras raza, ya andan limpiando yo voy a llevar al mateo aquí en la escuela, ahorita vamos con la otra troca y nos regresamos de chingarín que bonito se ve chula, hasta eso que bonito si se ve, es la primera nevadita más o menos que ha estado cayendo ya ha nevado como dos veces pero no, nada fuera de lo común, así tranquilón bueno raza ya andamos acá, vámonos andamos, ya traigo la troca con la pala aquí ya le, le palé ahí un poquito a la casa de manitas ahorita voy a ir acá, voy a la casa, la casa ya queda de aquel lado este es un aeropuerto raza, todo esto que viene aquí es un aeropuerto ahí está la policía, ahí me metieron al bote raza vamos pues para acá ahorita vamos a ir a la casa a ver si, es que el problema es que se me va a poner complicado raza enseñarles como bajo la pala y eso porque ahí va la palona se va a poner peladita para explicarles como bajo la pala porque como nomás tengo dos manos no sé si sabían que nomás tengo dos manos, pues está pelada ahorita les voy a ir a ver llegando a la casa bueno raza, aquí ya vinimos llegando a la casa, si nadie está la casa ahorita lo primero que voy a hacer vamos a jalarle ahí para atrás vamos a ver que nos va a poner un putazo allá la entonces aquí así, esta la doy para arriba raza para bajar la pala a ver, vamos a ver si se alcanzan a ver ahí está, ahí pegó la pala ya entonces déjenme, déjenme voy a levantar las banderitas, aguanten ahí se me quedó esa madre raza, no lo meto vamos a ver si al rato vengo a meterlo ya porque estas las tengo que levantar así para ver dónde está la pinche pala para ver ahí adentro, a ver dónde está la pinche palux aquí traigo la perrona, bueno la mitad porque la otra mitad ya se le fue fuga a ver ahora si aquí nomás es de reversa como dice la canción de reversa mami ahí derecho, nomás que no le voy a pegar a nada a ver derecho, a ver derecho no viene carro, no viene carro y me fijaba que no viene carro y me aventé hacia la brava entonces aquí le levantamos la pala y ahora si para adelante Rafa ah, por qué está chueca la pinche pala vamos a ver si le pegamos a la escalera ahí nos va, para qué le riesgamos, para que me regañe la vieja ahí bajé la pala de reversa mami ahí vienen estos güeyes acá fuga puede ser muchacho acá no me puedo meter usualmente me meto para allá raza pero la pala está muy bajita y se tola la camioneta estos güeyes llenas de pesca oh no, ahí traen las motos para ir a no va a llegar un pinche carro levantale la pala la palita vamos para abajo al menos andamos prendiendo un raze para que no critiquen no es nada que así no se hace si usted sabe hacerlo, cállese el hocico nomás mire el video no le estoy preguntando cómo se hace yo estoy aprendiendo solo que no vengas a ayudarme acá chingado hombre todos critican, todos critican ya me hicieron un encabronante vamos para acá voy a dejar así para adelante y al rato vengo ya a chuzar ya al rato que quite mi vieja la camioneta a ver si en la noche aquí ya también la tengo que limpiar raza para meterla porque no me gusta que le esté cayendo nieve no le pasa nada porque le caiga nieve pero no no me gusta esto sí lo vamos a hacer nomás vamos para adelante ya no la voy a raspar ya nomás me voy para no voy a rasparlo voy a tomar de este lado de la carretera a ver que no venga pinche carro acá porque voy a ganar un jay ok ahí quedó el montón entonces aquí la vamos a bajar una a ver raza si ven por qué no para qué me voy a quedar atorado ahí ahorita a ver a ver a ver a ver ahí quedó quedó un tronquito a ver si me pongo lo que pasa es que aquí ya está está de bajada raza no quiero quedarle ahí a la no le quiero quedarle ahí a la a ver se me dice que ya la vamos a poder sacar le vamos a encabrir un poquito para acá la pala para que se vaya y hay que poner la derecha para que no me voy a atorar a ningún lado vamos a ver a ver a ver a ver a ver cómo quedó ahí se va peor estaba en todas maneras me va a regañar la vieja en todas maneras a rato a rato va a llegar este güey de la los que limpian la carretera me van a dejar todo el desmadre aquí ahora pues raza entonces ahora déjenle jalo para el restaurante y levanté a esta madre entonces a esta madre la levantamos levanta para acá fuga y aquí la vamos a poner a medio trecho para que ya no ya no se mueva la pala por cualquier accidente ya no se mueva la pala fuga a ver si sube aquí porque ya se agarra aquí bueno raza aquí ya estamos en el restaurante vamos a prender esta madre fuga nos vamos a cargarla para este ladito un poquito no 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 sí va bien que бы m m Ay 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 Monta el pinche Pozo ese Hay un pozo aquí Ahorita van a ver Ahorita que retache Ahí está ya lo agarró Ya lo pasó Y ya lo pasé Ahí está el pinche fierro Oye un raja ese fierro que les digo Bueno raja ya va a ser la última paliada que les doy porque la neta si se me está poniendo Se me está poniendo algo difícil Está grabando estar acá Ahí está ya la paja Fuga Aquí ya palié ayer en el restaurante Aquí ya palié ayer en el restaurante Pero volvió a nevar poquito hoy Entonces tengo que darle otra pasada Usualmente en el restaurante si tengo que tener más Tengo que estar más limpio que en la casa porque aquí Si le pasa algo se puede caer un cliente Y vale madre Y en la casa Miren como ayer limpié toda la Limpié toda la banqueta eso que está allá la vez banqueta Y ya pasó el cabrón camión de la basura Y ya me tapó Ya pasó el camión de la basura Ya me tapó la pinche banqueta Y luego me dan ticket Ayer limpié la banqueta bien No se alcanza a ver Ahí está Aquí todo esto es banqueta La limpié bien ayer raza Y si no Porque si no la limpias Si no la limpias La ciudad te da ticket Acá voy reversiando Viendo a ver como se hace este desmadre Si no te da un pinche ticket Como de 80 dólares 75 dólares en mes que te dan Y eso es cada vez que ellos la vienen a limpiar Pero pues no Ya me agarraron de su güey Ya la limpié Yo ayer me subí la camioneta por ahí Por donde hay esa Y la di para acá Y ahorita voy a ir por la Voy a ir por la máquina Y limpiar la nieve de la casa A ver si la Nomás que no aguanto las pinches patarras A la neta está frío Unitrando acá adentro No traigo los pinches calcetines de la nieve Traigo los de la nieve Miren Ahora por aquí Por aquí así Ahí está la entrada del restaurante Entonces por aquí así Ah ya bajó esta madre Y estaba como si la hubo Por aquí así es entrada Pero ya me la taparon estos güeyes Entonces ahorita tengo que Tengo que abrir la entrada Porque si no la abro También me dan ticket Por tener la entrada cerrada ¿Cómo ven? ¿Qué vamos a dar? Vamos a bajar las patas Ahí está la banqueta Ya la llamo El problema es que no quiero que se me caiga la pinche troca para allá Porque no sé qué tanto No quiero que se me vaya a caer la pinche troca Ahí la otra pajadita por aquí Y no puedo usar esto Es raza con la camioneta No la puedo dar Pero pues nos vale Madre la balazón Yo marqué y pregunté Que si como la limpiada Me dijeron que como quisiera Ah, fuga Entonces ahorita Ya fui y ya compré sal Compré sal para echarle a la banqueta Bueno, aquí está la entrada La entrada es lo más Aquí está la entrada Luego, luego atrás Pero El problema es que no puedo subir la camioneta Porque ya está una Está una Durango tapándome allá atrás Y no puedo subir la pinche camioneta Vamos a darle una más por acá Por atrás Como aquí la tengo que Tengo que sacar la nieve para atrás Tengo que arrimar Ay, no te vas a resbalar Porque nos metemos Pongo la cuchara La bajo Y Dice la canción De reversa mame Hasta acá Ahora si Fuga otra vez para acá No crean raza En todas maneras Esto y trabajito Toma tiempo Porque Yo tuviera que andar A hacer otras cosas Pero Pero Háganme en cuenta El invierno pasado El invierno pasado Me cobraron Mil ochocientos Me cobró el señor Y eso que ya empecé A A medios de invierno Mil ochocientos Me cobró el güey Por Por limpiar aquí Yo creo que me limpió Unas ocho veces Unas ocho veces Me limpió Y eso que ya me agarró A medio invierno No Me hubiera agarrado todo Me hubiera cobrado Unos cuatro mil El güey Tape rara Ahora pues raza Dejen Los voy a dejar Para acabar yo más rápido Raza ¿Cómo andan? Si no se alcanza A ver como traigo La mano recolorada Vine a la casa Por los No aguantaba Las patas En el restaurant Vine por unos calcetines Más gruesos Para nieve Y ya Limpié aquí afuera La casa Limpié otra vez Eché sal Ya me quedaron Los guantes En el restaurant No aguanto Las putas manos Siento que se van a quebrar Y luego el otro día Me corté Me corté Aquí el dedo Hasta donde me entró El cuchillo Allá en media uña Fuga No aguanto